Hoy toca un book haul. Hola, libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo sé que a ustedes les encantan los book hauls, pero la última vez me dijeron que no les gustaban videos tan largos. Por eso he decidido que a partir de hoy voy a enseñarles únicamente 10 libros. Les voy a platicar lo que dicen las contraportadas porque obviamente no los he leído y poco a poco se los voy enseñando para no saturarlos de información que después termina importándoles muy poco y ni me hacen caso. Afortunadamente a esta casa llegan libros, si no todos los días, tres veces por semana. Entonces se me van acumulando y quiero irse los enseñando para que ustedes siempre tengan opciones de buenas lecturas, aunque no puedo garantizárselas porque, como les repito, para mí también son novedades. Yo las voy descubriendo muchas veces también con ustedes. Algunos ya los leí, de repente llega alguno repetido, pero bueno, eso no tiene nada que ver porque hoy les voy a enseñar 10 títulos de los que están recién desempacados. Voy a comenzar con este que me envió Editorial Planeta. Es de Paul Oster y se llama Brooklyn Follies. Está por Sakes Barral y les voy a leer un poco lo que dice. Con 60 años, recién divorciado y recuperándose de una dura enfermedad, Nathan Glass se retira al barrio neoyorquino de Brooklyn. El lugar donde pasó su temprana infancia. En busca de un apacible retiro para los últimos años de su vida y sin más ocupación que la escritura del libro del desvarío humano. Un compendio de historias sorprendentes, deslices y disparates. Glass pasa los días frecuentando el café Cosmic Dinner, prendado de la mesera, conversando con su recién recobrado sobrino Tom y con el peculiar propietario de la librería donde este trabaja. El retiro que Nathan había planeado se transformará poco a poco en un recuentro con la vida, un canto a la amistad y a la esperanza. Paul Oster es un autor muy reconocido. Tiene muchos otros libros publicados. Por ejemplo, La Invención de la Soledad, la trilogía de Nueva York que fue... Bueno, comencé a leerla pero no la terminé. El Palacio de la Luna, Leviathan, Tombuctú, El Libro de las Ilusiones, La Noche del Oráculo, Brooklyn Follies, que es esta. Esta es del 2005, Sunset Park, Diario del Invierno, entre muchas, muchas, muchas otras obras. Ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el Premio Medici por la novela Leviathan, el Independent Spirit Award por el Guión de Smoke y el Premio El Mejor Libro del Año del Gremio de Libreros de Madrid por el Libro de las Ilusiones. Es miembro de la American Academy of Arts and Letters y comandante de la Orden de las Artes y las Letras Francesas. Nada más para que se den una idea, el nivel. También llegó este, y me encanta cuando las portadas son mate, que se llama Una Mentira Perfecta, de Joe Spain. Yo no conozco a la autora. Seis mansiones, seis secretos, una víctima, todos tienen motivos. En la exclusiva urbanización de Valle Marchito, la vida de las siete familias que la habitan parece tan perfecta como sus jardines. Dinero, éxito y privilegios. Sus residentes lo tienen todo. Hasta que un día ocurre lo impensable. Aparece el cadáver de la propietaria del número 4, Olive Collins. Aunque todos están muy sorprendidos por la noticia, a nadie se le ocurrió hacerle una visita cuando dejaron de verla de un día para otro, tres meses atrás. La policía empieza a hacer preguntas y la fachada impecable de toda la comunidad comienza a resquebrajarse. Sobre todo cuando está claro que todos tienen algo que ocultar, algo que perder y mucho que ganar con su muerte. Thriller, por si están interesados. Todo lo que dice aquí se ve bastante interesante. Les platico un poco de la autora. Es periodista de formación, trabajó varios años en la política antes de dedicarse plenamente a la escritura. Publicada en más de una docena de países, sus novelas llenan las listas de ventas tanto de su Irlanda natal como de Reino Unido y Alemania. Si alguien más la ha leído y puede dejar información al respecto, se los voy a agradecer. De Alfaguara me llegó este y me da mucha emoción. Porque fue el primer premio Alfaguara que yo leí en toda mi vida y estoy hablando del 2003 cuando aún estaba en la universidad y no tenía hijos. Diablo Guardián de Javier Velasco dice aquí medio millón de ejemplares vendidos, cumple 20 años de su publicación. Tiene un personaje femenino brutal que se llama Violeta de la que se dice que se cuenta que robó a su familia más de 100 mil dólares, que le sobran los hombres y le faltan escrúpulos, que tiene mala entraña y cara dura, que es imposible odiarla sin amarla y viceversa. Cierto. Que las puras palabras incopadas que brotan de su lengua viperina equivalen a un estupefaciente literario. Y habla de que Diablo Guardián es la novela ganadora del sexto premio Alfaguara, que es una historia intensa de principio a fin, donde la sede vértigo hace equipo con el dinero sucio para abrirle las puertas a un romance con tufo a asociación delictuosa. Pícara punk y libertina ultranza, Violeta se armará de un diablo de la guarda para enfrentar un mundo que desde los 15 años muere por devorar. Yo me acuerdo que en su momento, cuando lo leí, estaba obsesionada con el personaje de Violeta, pero además, cómo la describía el autor, el lenguaje, el cinismo, la desfachatez. Si tienen oportunidad de leerlo, háganlo. Además, se van a divertir muchísimo. También llegó este de Fiona Davis, Los secretos de la biblioteca de la quinta avenida. Está por Espasa, 1913. En la Biblioteca Pública de Nueva York, situada en la célebre quinta avenida, vive Laura Lyons, esposa del superintendente de la entidad, junto con sus dos hijos. Está exultante porque acaba de ser admitida en la Facultad de Periodismo de Colombia y es una de las primeras mujeres en lograrlo. Sin embargo, un buen día, su vida perfecta empieza a desmoronarse. La desaparición de unos ejemplares únicos convertirá a Laura y a su familia en los principales sospechosos de los robos. Nueva York, 1993. Sadie Donovan trabaja en la Biblioteca Pública donde prepara una exposición sobre su abuela, la ensayista y pionera del feminismo, Laura Lyons. Sadie ha ocultado su parentesco, pero cuando la biblioteca se enfrenta a una oleada de robos de piezas únicas, sus pesquisas la llevarán a bucear en un pasado familiar y sacarán a la luz la verdad acerca del mayor misterio de la historia de la biblioteca. Aquí está. Este también se oye bastante bien. Llevo uno, dos, tres, cuatro. Voy a agarrar así al azar porque todos estos son nuevos. Gastón García Marinozzi, Los Lugares Verdaderos. Es de Alfaguara, está muy chiquito, tiene 193 páginas. Es 24 de diciembre y el año está por terminar. No solo eso, también Pedro y Ana dejarán de ser pareja y cada uno emprenderá su camino. Ellos ya lo acordaron, pero ni sus familiares ni sus amigos lo saben. Hasta hoy. Esta noche buena será para Pedro un largo recuento de los momentos compartidos, de sus errores y de sus aciertos, además de su cumpleaños 40. Los Lugares Verdaderos es una novela sobre el fin del amor que nos va envolviendo con la cadencia de las despedidas y mostrando las grietas que se abren en las relaciones de pareja, los amigos y en todo lo que se ha construido. Se oye muy, muy bien. El escritor es argentino. Este que llegó por parte de Lumen de Valeria Mato se llama Nahui Olin La loca perfecta. Vean qué hermosa foto. Una novela arriesgada en donde la legendaria Nahui Olin es puesta en tela de juicio y presentada como un personaje humano, contradictorio y complejo, lejos del mito y producto de su tiempo. ¿Fue libre? ¿Alguien sobrevive al complejo de Lectra y sus consecuencias? ¿Quién lea sacará sus propias conclusiones? En estas páginas se muestra el mundo de inicios del siglo pasado y ciertos protagonistas que abren las puertas a las circunstancias violentas y creativas de un México en reconstrucción en metamorfosis, así como la misma María del Carmen Mondragón Valseca. Este libro, sobre todo, abre un espacio para que Nahui Olin vuelva a hablar por sí misma. Este se oye muy bueno y también está cortito. Muy cortito. Tiene... Esperen. No sé, menos de 200 páginas, 187, más o menos. Este libro, en cuanto lo vi, dije, yes! Llegó, Salvo mi corazón, todo está bien, de Héctor Abad Faciolince. A mí este autor me gusta mucho. El sacerdote Luis Córdoba está a la espera de un trasplante de corazón. Es un cura amable, alto, gordo, pero su mismo tamaño hace que no sea fácil encontrar un donante. Como los médicos le aconsejan reposo y su residencia tiene muchas escaleras, recibe hospedaje en una casa donde viven dos mujeres, una de ellas recién separada y tres niños. Córdoba que es bueno y culto, crítico de cine y experto en ópera, goza compartiendo lo que sabe con las mujeres sin esposo y los niños sin padre. Pronto se ve envuelto y fascinado por la vida familiar y sin pretenderlo empieza a desempeñar el papel de paterfamilias y a replantearse sus opciones de vida. Yo desde que lo descubrí con el olvido que seremos dije sí, me gusta. Ese libro no saben cómo lo disfruté y espero que este sea tan bueno como aquel. Otro que llegó y este por parte de HarperCollins es Corrido de Amor y Gloria de Reina Grande, autora del bestseller nacional La distancia entre nosotros. Yo no la he leído. Híjole, está muy larga, no se las voy a leer toda, pero un pedacito sí. 1846 Después de la controvertida anexión de Texas, el ejército de los Estados Unidos marcha hacia el sur para provocar la guerra con México por la disputada frontera del Río Grande. Jimena Salomé es una curandera mexicana que sueña con formar un hogar con el hombre que ama. Pero cuando los Rangers de Texas asaltan su rancho y matan a su esposo, sus sueños se reducen a cenizas. Prometiendo honrar la memoria de su esposo y defender su país, Jimena se convierte en soldadera y presta servicio al ejército mexicano como enfermera, poniéndose al frente de la devastadora guerra. Mientras tanto, John Riley, un inmigrante irlandés del ejército yanqui, está asqueado por la guerra injusta y la discriminación contra sus compatriotas por parte de los oficiales nativistas. En un audaz acto de desafío, cruza Nado el Río Grande y se une al batallón mexicano, una deserción que se castiga con la ejecución. Forma el batallón de San Patricio, una banda de soldados irlandeses dispuestos a luchar a muerte por la libertad de México. Cuando Jimena y John se encuentran, surge entre ellos una peligrosa atracción. A medida que la guerra se intensifica, también lo hace su amor. En este momento decisivo en la historia de ambas naciones, luchan no solo por el destino de México, sino también por un futuro juntos. Esto se oye bastante bien. Reina Grande es autora galardonada, oradora motivacional y maestra de escritura. Cuando era niña, cruzó la frontera de Estados Unidos y México para reunirse con su familia en Los Ángeles. ¿Por qué me suena? Es que ya había yo leído su nombre, pero no he leído nada de ella. Estoy buscando, además de La distancia entre nosotros, que fue finalista del premio del Círculo de Críticos Nacional del Libro, hay otros como A través de Cien Montañas, La búsqueda de un sueño y Donde somos humanos. Aquí se los dejo, se oye bastante bien. Muy bien, de hecho, para aprender un poco de historia, diría yo. Llegó este de Alejandra Pizarnik, poesía completa, es de Lumen y, pues obviamente, nada más viene como un pequeño resumen de la vida de la autora. Es una figura de culto de las letras hispanas y una autora que se internó por infiernos raramente visitados por la literatura española. Su poesía se caracteriza por un hondo intimismo y una severa sensualidad. En palabras de Octavio Paz, la obra de la autora lleva a cabo una cristalización verbal por amalgama de insomnio pasional y lucidez meridiana en una disolución de realidad sometida a las más altas temperaturas. Miren, les voy a leer rápido uno. Cantora nocturna, es el que, abrí, ¿eh? La que murió de su vestido azul está cantando, canta imbuida de muerte al sol de su obredad. Adentro de su canción hay un vestido azul, hay un caballo blanco, hay un corazón verde tatuado con los ecos de los latidos de su corazón muerto. Expuesta a todas las perdiciones, ella canta junto a una niña extraviada que es ella, su amuleto de la buena suerte. Y a pesar de la niebla verde en los labios y del frío gris en los ojos, su voz corroe la distancia que se abre entre la sed y la mano que busca el vaso. Ella canta. Híjole. Entonces me hace que... El poema que no digo, el que no merezco. Miedo de ser dos, camino del espejo. Alguien en mí dormido, me come y me bebe. Ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Y me voy con el último, así al azar. Veamos cuál sale. Las herederas de la Singer de Annalena Rivera, una saga familiar de mujeres fuertes y la máquina de coser que marcó sus vidas, está por Grijalvo. El día que la joven Aurora se vio obligada a trabajar en la mina tras el accidente de su padre, se jura hacer lo que sea necesario para huir de aquel infierno. Un matrimonio sin amor y la máquina de coser Singer de segunda mano que recibe como regalo de bodas le proporcionarán una nueva forma de salir adelante hasta que un terrible suceso convierte la Singer en la única prueba de la amenaza que la perseguirá toda la vida. Muchos años después, la complicidad que teje con su bisnieta Alba desvelará el secreto que ha planeado sobre las mujeres de su familia. Aquí va otro y estos son únicamente diez libros de muchos que tengo por ahí que se van acumulando. Todavía me faltan todos estos y conforme pasen los días seguramente esto se seguirá llenando pero se los voy a ir enseñando poco a poco para que ustedes tampoco se saturen. ¿Ok? Les mando un abrazo con mucho cariño que tengan un día extraordinario si les gusta el video ya saben lo que tienen que hacer por fa denle like suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video les mando besos que tengan lindo día Bye